¡Hola! Bienvenidos a Curso de Oregonés para Foranos. Hoy hablaremos de lo que en inglés viene a llamarse como phrasal verbs. O sea, esos verbos a los que si le añadimos una palabra, cambiamos su significado original. Para que me entiendan, por ejemplo, el verbo look en inglés significa mirar, pero si le ponemos la palabra for, significa buscar, look for. Eso también pasa en el idioma oregonés. Si juntamos dos palabras completamente distintas, conseguimos un significado original y diferente. Veamos el primer ejemplo explicativo. Oye, ¿qué me ha dicho la Aurora? Que vuestro chico ya ha vuelto de la capital. ¿Qué tal le han ido los estudios, pues? Buah, estupendamente. Se ha sacado cinco carreras en tres años. ¿Cinco carreras en tres años? Mátame, camión. ¿Se han dado cuenta? Si mezclamos el verbo mátame con el sustantivo camión, conseguimos la expresión de me he quedado de piedra. Nada que ver con mátame ni con camión. Eso es lo que tienen los phrasal verbs oregoneses, que son muy complicados y a la vez son muchos. Vean otro ejemplo. Oye, ¿qué me ha dicho la Aurora? Que vuestro chico ya ha vuelto de la capital. ¿Qué tal le han ido los estudios, pues? Buah, estupendamente. Se ha sacado cinco carreras en tres años. ¿Cinco carreras en tres años? Mátame, camión. Pues si yo se ha salido espabilado el zagal. Si es que vale un valer. ¿Qué es un valer? ¿Cuánto vale un valer? ¿A cuánto va el kilo de valer? En cualquier otro idioma esto no se entendería, pero en oregonés, si juntamos valer con valer, conseguimos la expresión de este chico que tiene unas aptitudes excelentes para todo lo que se proponga. Lo más impresionante de los phrasal verbs oregoneses es que podemos encadenar uno tras otro y no parar de hablar así. Miren. Oye, ¿qué me ha dicho la Aurora? Que vuestro chico ya ha vuelto de la capital. ¿Qué tal le han ido los estudios, pues? Buah, estupendamente. Se ha sacado cinco carreras en tres años. ¿Cinco carreras en tres años? Mátame, camión. Pues si que os ha salido espabilado el zagal. Si es que vale un valer. Ahora, que también lo ha tratado muy bien en el internado. Ah, pues mira, pues dónde se está, a gusto, valiente rato. Buah, considera. ¿Se han dado cuenta? Valiente rato, vale un valer, mátame camión. Podríamos estar así toda la vida, pero hay un pacto no escrito. En una conversación de oregoneses y es que cuando uno de los dos interlocutores dice Considera, la conversación se ha acabado. Como esta sección de curso de oregonés para foranos. Volveremos la semana que viene con más contenido, seguramente. Oye, pero la semana que viene, ¿todavía quedan más? Considera. Mátame camión. Pero frena.